¿Cómo haces? ¿Cuándo te acostas? ¿Te pesan mucho tus verdades? ¿No? ¿O te calman las mentiras sobre mí? ¿Cómo haces? ¿Cuándo te acostas? 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 ¿Cuándo te acostas Siempre fueron tres Siempre fuimos tres Llamados a luchar, unidos nunca los van a vencer Vamos ya, aunque no puedas más Oculto todas tus miserias Todo lo que quieras te daré Te lo bajo a re, ahí llegas No te invento esas palabras Con mi magia yo tu nombre cuidaré Y ahora que te vi marchar Tantos años que estuve con vos Nadie te extrañará Hay cena de ratas hoy Y compartirán Tu rencor y mis suegras Siempre fueron tres Falsos a mis pies Siempre fueron tres Siempre fuimos tres Llamados a luchar, unidos nunca los van a vencer La semilla de odio y rencor Que dejaste creció fuerte y cruel Ya te entiendo, debe doler Que te borren y desaparecer Está de adentro Cuando termine de torturarlo Yo te lo entregaré Lo que pensas cuando te acostas Te pesan mucho tus verdades O te calman las mentiras sobre mí Siempre te cuidé Te hice ver como te veían tus ojos Ves mis fotos Pero ya no apareces Si supieras que eres Siempre fueron tres Falsos a mis pies Falsos a mis pies Falsos a mis pies Siempre fueron tres Falsos a mis pies Siempre fuimos tres Llamados a luchar, unidos nunca los van a vencer Si supieras que nada fue real Yo ya te olvidé El tiempo agajé Yo sigo No me detendré El tiempo agajé ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.